Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. La Premier League ya está definida, el Manchester City se adjudicó el título y el Manchester United se consolidó como escolta para garantizar el lugar en la próxima edición de Champions League. Sin embargo, en Old Trafford continúan los espectáculos. El último show estuvo a cargo de Edison Cavani, el delantero uruguayo que fue pretendido por Boca Juniors de Argentina, pero que continuará su carrera en el Reino Unido debido a su notable rendimiento. En el encuentro correspondiente a la semana 37 de la competencia británica, el goleador sorprendió a Areola con un remate desde casi la mitad de la cancha para poner a su equipo en ventaja frente al Fulham. El duelo finalizaría empatado 1 a 1 por el tanto de Brian en el complemento. Apenas celebraba la conquista, el goleador uruguayo en la cuenta oficial de Twitter del club inglés se leyó una frase que fue dirigida al Boca Juniors. La frase decía, en la boca de todos en Old Trafford. Así fue la publicación junto a la imagen de su héroe festejando su obra de arte.